Para satisfacer la creciente demanda de educación superior en la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios construye un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos en el casco de Santo Tomás, el cual permitirá ampliar su matrícula y ofrecer a los jóvenes que terminan el bachillerato una excelente opción de educación superior, gratuita y de calidad. Actualmente se realizan en sitio acciones de colocación de placa para columnas, armado de acero en rampa y continúa el cimbrado de zapatas para el auditorio. En la estructura metálica se continúa con la soldadura de vigas y colocación de lámina en los acero. En la periferia del edificio se avanza en la colocación de frontera para plantilla de la cancha multidisciplinaria, así como la excavación para instalaciones eléctricas. En la Ciudad de México, la educación es un derecho y no un privilegio. Ciudad innovadora y de derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!